¿Cómo de importante es utilizar un reloj para pesca submarina o apnea? A continuación lo vemos. Muy buenas familias, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este o otro canal de apnea y pesca submarina. Si eres nuevo en este canal, yo soy Pablo Sánchez y nada, que sepas que aquí vas a tener tu rincón para poder hablar de apnea y pesca submarina. En el vídeo de hoy os traigo pues una cosita bastante importante bajo mi punto de vista y es el reloj de apnea. ¿Creéis que el reloj es una herramienta importante o que simplemente sirve para posturear un poco y ver a qué profundidad hemos estado y cuánto hemos aguantado la respiración? Para mí el reloj es una herramienta importantísima a la hora de meterme en el mar. Es más, no sabría casi ni pescar ni realizar apnea si no tuviera esto en mi muñeca. El reloj de apnea es una herramienta muy importante a la hora de meternos en el mar. Nos va a proporcionar una serie de datos que nos va a dar mucha seguridad. El principal dato que tenemos que buscar que tenga el reloj es, lo primero, el tiempo de recuperación en superficie. Normalmente este tipo de relojes tienen un modo apnea que en el momento que siente que ya hay una cierta presión en el reloj, que hemos bajado esa primera capa de agua, el reloj se activa en modo apnea y empieza una cuenta. Esta cuenta va a empezar a marcar el tiempo de apnea que estemos debajo del agua y una vez llegada a superficie vuelve otra vez a ponerse a cero y empieza un nuevo contador, que va a ser el contador que estemos en superficie. Esto es muy importante, lo primero, para saber cuánto tiempo hemos estado debajo del agua y, en consecuencia, cuánto tiempo necesitamos estar de tiempo de recuperación en superficie. Es importantísimo marcarse tiempos de recuperación mínimos que debemos de estar en superficie. Este tiempo de recuperación en superficie va a venir determinado por varios factores, entre ellos y el más importante, el tiempo de apnea que hemos estado previamente, a la profundidad a la que hayamos bajado, no es lo mismo estar en una zona de confort, en poca agua, que hacer bajadas profundas. También la capacidad del deportista de recuperarse de ese esfuerzo y también la climatología y temperatura del agua, por si hay olas o está el agua muy fría. Como mínimo, y es lo que a mí me funciona, mínimo, a lo largo ya de muchos años, de experimentación y de conocerte uno a ti mismo, me funciona muy bien, mínimo, el tiempo de apnea que he estado previamente y le sumo 30-40 segundos. Eso siempre pescando en una zona de confort sin forzar nada, ¿vale? En el momento que empiezo ya a bajar profundo, estos tiempos varían muchísimo y ya hay que aumentarle mucho más, hacerle mucho más margen, incluso el doble y a veces el triple de recuperación que del tiempo de apnea. Pero ya lo digo, eso te lo va a dar la experiencia y esos factores que hemos comentado anteriormente. Para mí esa es la función más importante, el tiempo de apnea que he estado en el fondo y el tiempo de recuperación que voy a estar en superficie. Tanto es así que ya como comento, yo casi que no sabría estar en el agua sin el reloj, porque muchas veces tienes la sensación de que has recuperado bien y te das cuenta de que tan solo llevas un minuto. Entonces, si yo no tuviera el reloj, cometería el error de bajar previamente sin haber recuperado del todo. Y esto se va sumando a apnea tan apnea y puede llegar a tener un accidente. Gracias al tiempo que me marca el reloj, pues me aseguro de que entre apnea y apnea he recuperado lo suficiente. ¿Qué otro dato interesante nos puede proporcionar el reloj? Bueno, por un lado, la temperatura del agua. La mayoría de estos tipos de relojes tienen un sensor que ya te mide la temperatura del agua y es importante para saber si de verdad está el agua fría o está caliente o es tu propia sensación. También nos marca la profundidad. Vienen incorporados con un profundímetro y no es lo mismo estar pescando y bajando 3-4 metros que hacer una bajada profunda de 30. Como hemos dicho, es un factor que vamos a tener en cuenta a la hora de recuperar. Y luego, funciones normales como puede ser el día, la hora, el tiempo que estamos en el agua, todo esto, el número de bajadas, cada vez van saliendo nuevos ordenadores o nuevos relojes con muchas funciones. Pero básicamente las más importantes las que hemos comentado en este vídeo. Y bueno Pablo, ¿qué modelo, qué características tiene que tener un reloj para yo, entre todos los que hay en el mercado? Pues decir, pues este es el que me gusta a mí. Esta misma pregunta me la hice yo hace mucho tiempo y me recomendaron el Suntos D3 o Suntos Mosquito, que es este modelo que tenéis aquí. Es un reloj ya muy antiguo, ya está descatalogado, este lleva conmigo unos 7-8 años y la verdad es buenísimo. Me ha salido muy bueno. Es cierto que los botones ya del uso se le van rompiendo los plastiquitos, pero bueno, simplemente dándole aquí sigue funcionando, mientras me aguante aquí lo tendré. ¿Por qué me decidí por este tipo de reloj? Bueno, un factor determinante y que os deberíais de mirar es cómo se cambia la pila a ese reloj. Estos tipos de ordenadores consumen mucha pila, mucha batería y es verdad que constantemente hay que estar haciéndole mantenimiento. Esto simplemente se puede cambiar uno mismo con una herramienta o una monedita que yo utilizo, se puede quitar la tapa y le cambias tú la pila y va con una junta tórica que ya está. Y entonces pues nos ahorramos llevar los servicios técnicos. Normalmente, pues bueno, lo normal es llevarlo a una tienda especializada y que le hagan el proceso para evitar que tenga filtraciones de agua. Esto se compra al recambio y normalmente cada dos cambios, pues tengo cuidado de que la junta tórica no pellizque, y cada dos cambios le suelo cambiar la tapadera. Y aquí lleva conmigo 8 años. No te podría recomendar ninguna marca concreta ya que únicamente he probado este. Sí que le digo que la marca Asunto pues normalmente tiene una buena calidad. Y es bien cierto que, bueno, en algunos foros he visto que estos relojes más baratillos normalmente salen reguleros y empiezan a perder funciones los botones, empiezan a estropear... En fin, que al final, como dice el dicho, lo barato sale caro. Bueno, ¿qué mantenimiento le doy yo al reloj? Pues bueno, siempre lo endulzo después de cada salida y siempre va protegido con un protector de silicona como este. Este ya está un poquito amarillento con el sol, con la sal, se van desgastando, pero bueno, dentro del agua se ve muy bien. Es verdad que cuando lo pones y están secos se ven un poco como traslúcido, pero luego dentro del agua se ve muy bien. Esto cada X tiempo lo voy cambiando y me está funcionando muy bien. Se mete por aquí y sin miedo cogemos la correa, la metemos por aquí y tiramos de la silicona a ahí. Ahí se queda. Como conclusión al vídeo, si te estás iniciando es una herramienta muy importante que yo te recomendaría que fuera de las cositas primeras que te cogieran. Un reloj de arnea siempre para ver el tiempo de recuperación que necesitamos tener en superficie. Muy importante. Si quieres puedes dejarme tu modelo de reloj en los comentarios y nos deja un pequeño comentario sobre si ha salido bueno o qué cadencias tiene o qué ventajas tiene. Y de esa manera, quien esté buscando un reloj podrá ver y bichear un poquito qué características y qué precios van rondando normalmente. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, las tienes en la bandeja de la descripción. Si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir al canal y darle a me gusta ya que me apoyará mucho a seguir creando este tipo de vídeos. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!